Así es, estoy por instalar Sonic Xe Joder, y mi compuesta denta Ah, que ya no iba a decir joder Aquí, ejecutar Vaya, este juego lo vi en un video de... No voy a hacer la promoción Bueno, sí Detrás... No sé cómo se llamaba Es un video donde... Un video, un juego en donde en teoría Pasan cosas feas Es de Sonic, vaya Tengo un montón de miedo estalando Joder, se abrió, ya se abrió Ahí Ni siquiera, ni siquiera creí que... No, 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 no Y traigo los audífonos, coño Tengo miedo, tengo miedo Joder, no he abierto Fraps Porque creí que era un instalador Tengo un miedo que no vean Me estoy, me estoy muriendo de miedo Estoy solo O sea, no hay nadie Las luces están apagadas Deje esa prendida Porque si no, no me veo No, no me veo... Yo Coño, la música ya cambió O sea, de plano ya cambió Joder, lo voy a cerrar Tengo un montón de miedo Coño, coño, coño Ahí estaba abierto Ahí está Lo acabo de cerrar Lo acabo de dar a cerrar Dios, tengo un montón de miedo Y Fraps apenas acabo de abrir Joder, ahora no se cierra No se cierra, Dios ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Joder La música ya es otra No sé si se... Se sigue escuchando No sé si se alcanza a ir Dios mío, no No, 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 no Y no se cierra O sea, la putada es que no se cierra Oigan, oigan Coño, me la puedo jugar No, 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 no Así no puedo jugar Dios, me voy a... Me estoy... Coño No, Dios, 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 Dios Finaliza tarea, ya Allí está, Dios Activo No, no responde Pues finalízalo, coño Coño Finalízalo Joder Es que en teoría Esa imagen no es la que aparece Bueno, sí Aparece esa y después cambia Coño De nada I'm a God No responde Ahí dice I'm a God La madre de la... Creí tenerlos Creí tenerlos Creí tenerlos para poder jugar esto Pero no No No, no, no puedo Así no puedo Es que Estoy solo O sea, de verdad No hay nadie Aquí ya compré Esta prendida Pero estoy subiendo Otro video a YouTube De hecho Need for Speed Aquí O sea, no hay nadie Estoy solo Apague todas las... Bueno, dejé esa luz prendida Esa de allá Porque Si no Los insectos se meten por las ventanas Y aquella Bueno, es la luz de afuera Pero aquí no llega la luz Y dejé esa para poder verme O sea Me veo por esa luz Gracias a esa luz Dios 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 No puedo No puedo No No puedo Bueno Después del sustito que me acabo de meter con Con Sonic El punto exe Me decidí a buscar La historia El creepypasta Vaya De esta historia Voy a dejar aquí el celular Donde Lo dejo Cuando grabo Bueno, primero Esta es la imagen que debió haber aparecido Después de la que Apareció primero Oigo ruidos Oigo ruidos en todos lados Antes de empezar a jugarlos oí Pero ahora los oigo más No sé si me sugestiono o qué Pero igual aquí en mi casa Pasan cosas En fin Yo no hago estos videos Generalmente Pero Dios Ahora les voy a leer esto Bueno La historia La historia empieza con Un chico Que se llama Tom Y que tiene un amigo Que se llama Kyle Obviamente se las voy a leer Porque yo no las sé Apenas las estoy empezando a leer Así que más o menos Tengo un poco De lo que Hay ahí Tom Es quien relata la historia No sé si me escuche bien A ver voy a ver Ok Se me oigo Se me oigo ahí Dice La historia Todo comenzó en una tarde de verano Yo estaba jugando a Sonic Unleashed Hasta que me di cuenta En mi visión periférica Que el cartero había llegado Puso algo en mi buzón Como de costumbre Y se fue Detuve mi juego Para ir a ver lo que tenía en el correo La única cosa en el buzón Era una caja de CD Para ordenador Y una nota Revisé su contenido Miré la primera nota Y me di cuenta De que era de mi querido amigo Kyle De quien ya les había hablado Aunque era su amigo De quien no había tenido noticias Desde hace dos semanas Lo sé porque reconocí su letra A pesar de todo Lo que me extrañaba Es como se veía Parecía mal escrito Áspero Y algo difícil de leer Como si Kyle estuviese Teniendo dificultades Para escribirlo Y lo hizo a toda prisa Esto es lo que escribió Tom No puedo soportarlo más Tuve que deshacerme De esta cosa De alguna manera Antes de que fuera demasiado tarde Y yo estaba esperando Que lo hicieras por mi No puedo hacerlo El me persigue Y si no destruyes este CD El va a venir en pos De ti también O sea Y va a venir por el otro Es demasiado rápido para mi Por favor Tom Destruye este disco Olvidado de Dios Antes de que venga después Por ti también Ya es demasiado tarde para mi Destruye el disco Solo hazlo Pero que sea rápido De lo contrario Van a ocurrir catástrofes Ni siquiera juegues el juego Que eso es lo que el quiere Simplemente Destruyelo Por favor Caer Una pequeña pausa Continuemos Bueno Eso fue ciertamente raro A pesar de que Caerle es mi mejor amigo Y no lo he visto en dos semanas Yo no hice lo que me pidió No creo que un simple disco De juego Le pueda Le pueda hacer daño Después de todo Eso era un juego ¿Verdad? Vaya que me equivoqué en eso Primer error Se está equivocando De cualquier manera Yo miraba el disco Y me parecía que un CD Común y corriente Excepto que tenía escrito En marcador negro Las palabras Sonic.exe Y que era muy diferente A la escritura de Kyle Lo que significaba Que debe de haberlo conseguido De otra persona Como una casa de empeño O Ebay Cuando vi Sonic En la escritura del CD Me emocioné Y realmente me entraron Ganas de jugar Ya que soy un fan de Sonic Se oyen ruidos Se oyen ruidos Si de repente aparece algo Atrás de mi Yo no lo veo Ok Subí a mi habitación Y encendí mi computadora Puse el disco E instalé el juego Cuando la pantalla Del título apareció Me di cuenta De que era el primer juego De Sonic El Sonic de Hedgehog Original Lanzado para Sega Mega Drive Yo jugué ese Y la verdad Me encantó Yo estaba así como Genial Porque como dije Antes me gustan También los clásicos Bueno ok Al chavo Le gustan los juegos nuevos Aparte no la ley Le gustan los juegos nuevos Pero le gustan También los clásicos Los de Sonic Le apasionan La primera cosa Que observé Diferente Fue cuando apreté Empezar Fue una fracción De segundo Cuando vi La imagen del título Se convirtió En algo muy diferente Algo que ahora Considero horrible Antes de cortar En negro Me acuerdo Que la imagen Aparecía Me acuerdo Que la imagen Aparecía En esa fracción De segundo El cielo Se había oscurecido El emblema El título Estaba oxidado Y arruinado En 1991 De Sega Fue reemplazado Por 666 666 Y el agua Se había vuelto roja Como la sangre Excepto que parecía Hiper realista Pero la cosa Pero la cosa más Espeluznante Fue que Sonic Sus ojos Eran de tono Negro Y sangrando Sangrado Con dos puntos Brillantes Rojos Mirándome Y su sonrisa Se había extendido Mucho más Hasta el borde De la cara Me impresionó Bastante Cuando vi Esa imagen Aunque me di cuenta De que era Solo un problema Técnico Y lo ignoré Después de cortar En negro Se mantuvo así Durante unos 10 segundos Más o menos Y luego Otra cosa extraña Sucedió El archivo De salvar Era la selección De Sonic De Head Hodge 3 Y yo estaba como What the fuck Que está haciendo eso En el juego De Sonic 1 De todos modos El fondo era La oscuridad Cielo nublado Como de Stardust Speedway Bad Future De Sonic CD Y solo había Tres archivos La música era Espeluznante Solo se amplió Y parecía Haber sido A la inversa Y la imagen Del archivo De guardado Donde se ve Una vista previa Del nivel Que está en rojo Es solo estático Para los tres archivos Juro que Siento que algo Me agarra aquí la mano Estoy deteniendo Ahí el celular Y siento que aquí Algo me está agarrando No sé Ya me dio miedo Pero igual Vamos a acabar Lo que más me asustó Fue la selección De los personajes Mostró solo Tails Knuckles Y para mi sorpresa El Dr. Robotnik Ahora estaba seguro De que algo estaba pasando Quiero decir ¿Cómo se puede jugar Como Robotnik En un juego de Sonic clásico? Por el amor de Dios Fue entonces Cuando me di cuenta De que esto No era un juego glitchy Que era un juego hackeado Si que sin duda Se veía cortado Fue realmente espeluznante Si no como un jugador Inteligente Yo no tenía miedo O por lo menos Le intenté no tenerlo Así como Yo intenté no tener miedo Pero Dios No No voy a poder jugar eso solo Me dije Que solo era un juego hackeado Y no hay nada malo en ello Con una sensación terrible Cogí un archivo Y elegí Tails Y cuando lo seleccioné El juego se congeló Durante unos 5 segundos Y oía una risa Escalofriante Pixeleada Que sonaba muy parecido A este tipo Kefka De Final Fantasy Antes de cortar a negro ¿Quién es Kefka? A mí me gusta Final Fantasy Pero no conozco Kefka La pantalla se quedó negro Durante unos 10 segundos O más Luego lo mostró El típico título de nivel Excepto las formas simplistas Eran de diferentes tonos de rojo Y el texto solo mostró Heal Act 1 Esta imagen que vemos aquí Heal Act 1 La pantalla se desvaneció en el nivel Y el título desapareció Revelando a Tails en Green Hill Zone De Sonic 1 Esperen Un momento Disculpen Mensajito La pantalla se desvaneció en el nivel Y el título desapareció Revelando a Tails En Green Hill Zone De Sonic 1 La música era diferente Sin embargo Que sonaba al revés Yo empecé a jugar E hice que Tails empezara a correr Como lo haría en cualquiera De los juegos de Sonic clásicos Lo que era extraño Era que Como Tails corría por el nivel No era más que un terreno plano Y unos cuantos árboles Durante 5 minutos Que fue cuando La música en reversa Comenzó a bajar lentamente En tonos profundos Muy lentamente A manera que seguía adelante De repente vi algo Y me detuve a ver lo que era Era uno de los pequeños animales Que yacían muertos En el suelo sangrando Eso fue cuando La música comenzó a disminuir Tails tenía Una mirada sorprendida Y triste en su rostro Que nunca había visto Así que tuve que moverlo Pero mantuvo esa mirada De preocupación en su rostro Mientras seguía avanzando Vi animales más muertos Y cuando Tails Pasaba junto a ellos Parecía cada vez más preocupado Y la música Seguía bajando de tono Me sorprendía Al ver la forma En que murieron todos Se veían como si alguien Los mató de espantosas maneras Con sadismo Una ardilla Fue horcada en un árbol Con lo que parecían ser Sus entrañas colgando Un conejo tenía Sus cuatro extremidades Arrancadas Y un pato tenía Los ojos arrancados Y la garganta cortada Me sentí mal del estómago Cuando vi esa masacre Y al parecer Tails también Después de unos segundos No había animales Y la música Parecía haberse detenido Pero Tails Seguía avanzando Después de que pasó Un minuto De que la música Se detuvo Tails estaba corriendo Por una colina Y luego se detuvo No fue hasta que vi Por qué Sonic estaba ahí Al otro lado De la pantalla Con la espalda Apoyada en un árbol Con los ojos cerrados Tails se veía feliz De ver a Sonic Pero luego Su sonrisa vaciló Obviamente notando Que Sonic No respondía a él Actuaba como si fuera Totalmente inconsciente De la presencia De Tails Tails caminó lentamente Hacia Sonic Y me di cuenta De que ni siquiera Estaba tocando las flechas Para hacer que se mueva Por lo que esto Tuvo que haber sido Una escena De repente Empecé a tener Una sensación Decreciente de temor Por como Tails Se acercaba a Sonic Para llamar su atención Sentí que Tails Estaba en peligro Y que algo malo Iba a suceder Oí débiles sonidos Estáticos Que iban en aumento Mientras Tails No estaba más Que a unos centímetros De Sonic Se detuvo Y tendió la mano Para tocarlo Esa sensación De presentimiento En mi interior Se hacía más fuerte Y sentí la necesidad De decirle a Tails Que se alejase de Sonic Mientras la estética Se hizo más fuerte De pronto En una fracción de segundo Vi los ojos de Sonic Abiertas Y eran negros Con puntos brillantes De color rojo Al igual que en la imagen De título Cuando eso sucedió La pantalla se volvió negra Y el sonido estático Paró Se quedó negro Durante unos 7 segundos Y el texto blanco Apareció formando un mensaje Diciendo Hola ¿Quieres jugar conmigo? En ese momento Yo estaba horrorizado Yo no quería seguir Con el juego Pero la curiosidad Pudo más que yo Cuando me llegué a otro nivel Con el título Hide and Seek Que vaya es Escóndete y Encuentra O a las escondidas Esta vez Yo estaba en el nivel Angel Island De Sonic 3 Y parecía que todo estaba en llamas Tails parecía que tenía miedo En esta ocasión En realidad Me miró Y me hizo gestos frenéticos Hacia mí Como si quisiera salir De la zona En la que estaba Lo más rápido posible Yo estaba empezando A asustarme por esto Quiero decir Tails estaba como rompiendo La cuarta pared Tratando de decirme Que lo sacara de ahí Así que presioné La tecla de flecha Tan duro como pude Y le hice correr tan rápido Como podía Una versión pixeleada De ese tema espeluznante Cuando conoces a Shadow En el ARK Como Robotnik Desde SA2 Sonic Adventure 2 Estaba sonando Cuando Tails Caminaba a través De bosques Desolados Tratando de ayudarlo A escapar De lo que él Estaba tratando huir De repente Oía la risa Escolofriante de nuevo Esa risa horrible Justo después de 10 segundos Han pasado Y empecé a ver Destellos de Sonic Apareciendo por todas partes En la pantalla Otra vez Con esos ojos Negros y rojos La música cambió A ese tintineo Ahogado de suspenso Ya que veo a Sonic Detrás de Tails Volando Para atraparlo Su vuelo Era muy similar Al de Metal Sonic En Sonic CD Esta vez tenía Una loca E intrigante sonrisa En su rostro Parecía como si Estuviera disfrutando Del tormento Que le estaba dando Al pobre zorrito Hasta que lo atrapó De repente La música se detuvo Y Sonic desapareció Tails se quedó allí Y empezó a llorar Durante 15 segundos La escena fue bastante Molesta para ver Y yo Como que también Tenía ganas de llorar Pero luego De Sonic Apareció justo Delante de Tails Y Tails lo miró Con horror La sangre comenzó A bajar Los ojos Ennegrecidos De Sonic Y su sonrisa Creció lentamente En su rostro Mientras el zorrito Lo miraba con miedo No podía hacer nada Salvo mirar Solo una fracción De segundo De Sonic Se abalanzó sobre Tails Justo antes de que La pantalla quedase negro Se produjo un fuerte Grito chirriante Que solo duró 5 segundos El texto regresó Solo que esta vez dijo Eres demasiado lento ¿Quieres intentarlo de nuevo? Y luego Que espantosa risa Venía con él Yo estaba tan sorprendido Por lo que había pasado Dice que Sonic Asesinara a Tails No Él no podría ver Él y Tails Se sumaron que son Los mejores amigos ¿Verdad? ¿Por qué Sonic Quería eso? Oigo ruidos Negué con la conmoción 10 segundos 10 segundos Esta vez El nivel dijo No puedes correr Me asusté realmente Por ahora Me asusté realmente Por ahora Realmente No podría decir Si se trataba De un problema técnico O hack O algún tipo de broma De un torcido enfermo O cualquier cosa Realmente Pero a pesar de mi miedo A lo que pasó después Yo seguí jugando El siguiente nivel Se veía muy diferente Tenía el suelo De la Scrap Brain Zone Pero el fondo del cielo Parecía el menú principal Tenía el oscuro cielo Nublado rojizo Pero fue la música Que me aterró más Sonó como Tema Gigas Justo después De vencer a Pocky En Earthbound Otro juego Terrorífico También me di cuenta De que Knuckles Me miró asustado Al igual que Tails Lo hizo anteriormente Aunque no tanto Más bien parecía Un poco nervioso Se rompió la cuarta pared Al igual que como Tails Y parecía como si Él no estuviera seguro De seguir Pero lo moví De todos modos Corrió por el camino recto En este nivel oscuro Y mientras lo hacía La pantalla empezó A parpadear En una estética De par de veces Y luego la risa Desesperante Volvió Luego de unos segundos De disfuncionamiento Me doy cuenta De varias muchas De varias manchas De sangre En el suelo metálico Sentía una creciente Sensación de miedo Otra vez Pensando que algo terrible Iba a pasar con Knuckles Me dio náuseas Caminar por este camino Manchado de sangre Pero me mantuve firme De pronto Mientras Knuckles Corría Sonic apareció Justo delante de él Con esos ojos Negros y rojos Y la estática Apareció de nuevo Cuando desapareció La estática Cuando desapareció La estática Se mostró Nada más Que la pantalla En negro Con texto Diciendo Te encontré Yo estaba asustado Sonic encontró A Knuckles Ya ¿Qué estaba pasando? De todos modos La estática Regresó Y luego volví al nivel Knuckles Parecía que estaba Entrando en pánico Y Sonic estaba En ninguna parte Para ser encontrado Y se escuchó El agudo chillido Del jefe final Del Silent Hill 1 No lo he escuchado ¿Fue esto una especie De batalla de jefe Contra Sonic? Tenía la esperanza De que Dios No era ¿Verdad? De repente Sonic apareció Justo detrás De Knuckles En lo que parecía Ser una pixeleada Nube de humo negro Caminaba de un lado A otro Sin poder huir Esa risa terrible Apareció de nuevo Knuckles Estaba caminando Y entraba En pánico Aún más E incluso Sentí Que me estaba Volviendo loco Sonic estaba Prácticamente Jugando con nosotros Que estaba jugando Un juego retorcido De enfermo metal Conmigo Y Knuckles Disculpen Si algunas partes Las leo Un poco Pausadas O me trabo Es que No está muy bien escrito Y tengo que descifrarlo No es que no sepa leer Otra escena En la que Knuckles Cayó de rodillas Y se agarró la cabeza Llorando Sentía su agonía Sonic en realidad Nos conducía A ambos A la locura Y luego En una fracción De segundo De Sonic Se abalanzó Sobre Knuckles Y la pantalla Quedó en negro Con otro grito Chirriante Que se prolongó Durante al menos Tres segundos Otro mensaje De texto Apareció Tantas almas Para jugar Y tan poco tiempo ¿No estás de acuerdo? ¿Qué demonios Es lo que está Pasando? ¿Qué demonios Es lo que está pasando? Empecé a pensar Que Sonic En realidad Estaba tratando De hablar conmigo A través del juego Pero yo estaba Pero yo estaba Demasiado asustado Para pensar eso Me trajo de vuelta Al menú principal Y esta vez El cuadro archivo Seguía teniendo En Knuckles En la pantalla Del televisor Su piel Se había oscurecido De rojo A un gris rojizo Sus espigas Es goteaban sangre Y sus ojos Se eran negros Y sangraban demasiado Sin olvidar La expresión De tristeza En su rostro Empecé a pensar Que esos eran Personajes reales Atrapados en las pantallas De televisión En los archivos De salvar Pero yo no lo podía creer Yo no quería creerlo Así que apagué el juego Y tomé un descanso Tomé una siesta Desearía no haberlo hecho Porque entonces Empecé a tener La pesadilla Más inquietante Que hubiese tenido Estaba en total oscuridad Aunque yo tenía La luz emitida Por una lámpara Que colgaba Por encima de mi cabeza Podía oír los gritos De Knuckles Y Tails Cercanos a mi Decían cosas como Ayúdanos Y ¿Por qué nos condenaste? Y también Decían cosas como Corre antes de que te atrape A ti también Sus gritos se extinguieron Como entonces oía a Sonic Su risa Que sonaba muy parecido A la risa retorcida De Kefka Es muy divertido Jugar contigo niño Al igual que tu amigo Kyle Aunque no duró mucho Estaba asustado Y miraba a mi alrededor Para encontrar El origen de la voz No pasará mucho tiempo Hasta que te unas a él Lo vi caminando Hacia mi vacilante Y en varias direcciones No se puede correr chico Estás en mi mundo ahora Al igual que los demás Cuando él me agarró Y le vi la hemorragia En sus ojos negros y rojos Y su inquietante sonrisa Me desperté con un sobresalto Después de un par de horas Me decidí a seguir jugando el juego No sé por qué Pero tenía que saberlo Tenía que averiguar Por qué esto estaba ocurriendo Así que encendí el ordenador Inicié el juego Y seleccioné a Robotnik Como el siguiente Yo todavía pensaba Que era absurdo Jugando como Robotnik Pero de todos modos El título de nivel Apareció de nuevo Y esta vez dijo Punto suspensivos Lo cual Me pareció muy extraño Esta vez Estaba en una especie De pasillo En realidad No parece que era Alguno de los clásicos Juegos de Sonic Aunque tiene el estilo Pixeleado Y el suelo estaba Brillante y cuadros Las paredes eran De un color púrpura Oscuro grisáceo Con la luz de las velas animadas Y unas pocas manchas De sangre oscura Aquí y allá Y había una cortina De color rojo oscuro Que colgaba sobre La parte superior De la pantalla Cada 12 segundos Más o menos Que se mecía Muy lentamente Pero cuando estás jugando El juego Apenas se puede ver Que se movían La música era Extrañamente agradable Un piano tocando Una canción Bastante triste Y a la vez tranquila Pero yo sabía mejor Esa fue la canción Que se reproduce En la colina Acto 1 Solo que No era la inversa Robotnik No se veía Completamente nervioso Como Tails y Knuckles Pero él tenía Una mirada sospechosa En su cara Como si fuera Solo un poco paranoico Hizo una pequeña Hizo una pequeña Comencé a correr Vuelve la cabeza Hacia la izquierda Y luego a la derecha Por lo menos dos veces Y luego se encoge De hombros hacia mí Como si él no hubiera idea De dónde estaba O qué estaba pasando A pesar de que estaba Asustado Fuera de mi mente Acerca de lo que iba a suceder Dice que Robotnik Siguiera adelante Entonces me detengo En un largo tramo De escaleras Que conducen a pisos inferiores Ya que estaba nervioso Incluso Robotnik Parecía inseguro de sí mismo Aunque me presioné A seguir adelante Como he llevado a Robotnik Por las escaleras Me di cuenta De que las paredes Se han vuelto más oscuras Las antorchas rojas Son ahora de un azul misterioso Luego de aterrizar En otro pasillo Este era más largo Que el anterior Y luego nos dirigimos Hacia otro tramo De escaleras abajo Este era mucho más largo Tomó por lo menos Un minuto Y luego la horrible risa Sonó Y la música Se desvaneció lentamente Hasta que todo quedó En silencio Como hizo Las paredes Se pusieron más oscuras Y las antorchas Eran unas llamas negras Ahora Cuando Robotnik Aterrizó en el pasillo 3 Me di cuenta De que ahora Parecía que tenía Realmente los pelos de punta Aunque trató de ocultarlo No puedo culparlo Yo estaba demasiado asustado De repente Sonic apareció Justo en frente de Robotnik De la misma manera Que hizo con Knuckles Y la estática Regresó La estática Duró unos 15 segundos Y luego me mostró Una imagen más desagradable La imagen mostró Una hiperrealista De Sonic En la oscuridad En la que solo pude ver Su cara Mientras su cabeza Se ocultaba en las tinieblas Y cuando digo Hiperrealista Me refiero a Cómo se veía tan real Que podía ver las líneas En su piel azul Como si en realidad Pudiera sentir su pelaje Si se tocara la pantalla Su rostro Oh Dios Tenía las Me mareé Me mareó Buena Joder Joder Continuamos Su rostro Oh Dios Tenía la sonrisa más horrible Que jamás había visto Y eso es decir algo Teniendo en cuenta Que vio esa imagen En el inicio del juego Sus ojos son grandes y negros Una vez más Llorando sangre Que también Se veía hiperrealista Y había dos pequeños puntos Brillantes rojos Mirando hacia mí Grabando su mirada La fija en mi mente Su sonrisa era amplia Y demoníaca Que literalmente Se extendía a los lados De su cara Como un gato de Cheshire La excepción Que Sonic tenía colmillos Colmillos muy afilados Muy parecidos A los dientes de Warhol La excepción Más vicioso De aspecto Un poco amarillento Y tenía manchas de sangre Y trozos pequeños de carne En los labios Y colmillos Como si comiera A un animal Me quedé mirando Esta imagen horrible Para un buen Treinta segundos Sin apartar los ojos De ella Me sentía como si estuviera Realmente mirándome Mi cerebro se atrofiaba A cada segundo Que la veía Entonces La pantalla parpadeó Con rojo Estáticas de nuevo Tres veces Y la tercera vez Que oía la risa infernal Pero esta vez Sonaba distorsionada Incluso demoníaca Salió de nuevo la imagen Pero esta vez Tenía un texto rojo Encima de su cabeza Sin duda Una de las cosas Más horribles Que miré Desde que tuve este juego En el japonés Yo soy Dios Fue cuando leí Ese mensaje Mientras miraba a Sonic Cuando me di cuenta Me di cuenta ahí mismo Este Sonic Era un monstruo El mal personificado Sádico Todopoderoso Un monstruo de pesadilla Demente Y todas sus víctimas Incluidos Tails Rogoznik Knuckles Y posiblemente Kyle Solo son sus pequeños juguetes Y el juego es la puerta de entrada A su mundo caótico Como una pesadilla Y el infierno mismo Para sus víctimas Se encuentran atrapadas ahí De pronto En una fracción de segundo real Grité al ver como Sonic Se abalanzó sobre la pantalla Chillando en voz alta Con la boca abierta A una longitud anormal Revelando nada más Que una espiral Literalmente Hacía un abismo De oscuridad pura Antes de la estática Regresó de nuevo Esta vez mucho más fuerte Y distorsionada Por lo que me dolían los oídos Grité y cubrí mis oídos Hasta que se detuvo Se mostró nada más Que la pantalla en negro Mientras estaba allí Sentado mirando La pantalla en negro Un último texto Se acercó ¿Listo para la ronda 2 Tom? La risa maniática Ahora sonaba más clara Como si Sonic Estuviese justo detrás de mí Mientras yo miraba Ese texto en estado de shock Y la confusión Se apoderaba de mí Luego arrancó El menú principal Y esta vez El tercer archivo de salvar Tenía una imagen de TV De Robotnik En el mismo estado Atormentado Como Tails y Knuckles Piel Robotnik Se volvió de un gris opaco Su bigote caía ennegrecido Sus gafas rotas Y sangre proveniente de ellas Y tenía una mera expresión Muerta en el rostro Miré a Tails Knuckles y Robotnik Y lloré un poco Me compadecí de ellos Por la agonía Que estaban pasando Que estaban atrapados Para siempre En ese juego maldito Siempre atormentados Por ese riso horrible Y siempre lo estarán A continuación Apagué el ordenador No podía volver a encenderlo Me senté allí Tal vez horrorizado Por lo que había pasado Sonic es la encarnación Misma del mal Tortura a la gente Que juega su juego En más de un sentido Y luego Cuando se aburre de él Te arrastra al juego Literalmente te arrastra al infierno Donde se puede jugar contigo Donde puede jugar contigo siempre Como si fuera su juguete No pude borrar el juego De mi ordenador Creo que está metido ahí Pero al menos Me la arreglé Para volver a activarlo ahora Después Después oí una Es que lo que voy a leer Lo acabo de oír Oí una voz Atrás de mí Y justo dice Después oí una voz Detrás de mí Como un susurro Trata de mantener esto Interesante para mí Tom Me di la vuelta Para ver de dónde Venía la voz Y lo que vi Me hizo gritar Sentado en mi cama Mirando hacia mí Era un peluche Sonic Sonriendo Con manchas de sangre En sus ojos Y bueno Yo no acostumbro A hacer estos videos De verdad Quería jugar ese juego A las Dos y media de la mañana Pero No soporto No soporté la música No iba a soportar Las imágenes Y Menos cuando Sé que aquí en mi casa Pasan cosas Y Pues Vaya Quería tener un video Para ustedes Así que hice este Espero les haya gustado Coño 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 Lo vieron No 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 me digan Que eso me lo inventé No me digan Que eso me lo inventé Madre mía Madre mía Estoy a punto De llorar Me atreo Por no llorar Está grabando No me digan No me digan Eso me lo inventé O sea No sé si se habrá oído aquí En la grabación Pero si yo claramente un Aquí Se dio aquí un Y fue cuando volte Cuando me quedé callado Ni siquiera recuerdo Que era lo que estaba diciendo Antes de eso Pero en fin No me atrevo a jugar Ese juego solo Si lo quiero jugar Pero no solo Menos Después de De lo que Ha pasado Si Si yo aquí Aquí Dios Me había puesto Los audífonos Me va Me va a mirar el corazón Pero bueno Espero que les haya gustado el video Con un poco de ayuda De alguien más Y bueno Gracias por ver el video Que esté de lo mejor No me drogo Y Y sigo solo De verdad Sigo solo Es más Ya Cuando no lo soporte Voy a prender otra luz Las dos Hecho Ya Todas Estén todas prendidas La madre De Todo esto La madre De todo esto En fin Gracias por ver el video Estas son las Cajas de Guardado En las que se refería Que estaban ahí Tails Que no se ve muy bien aquí Ahí está Knuckles Y ahí está El Doctor Huevo O Robotnik Aquí es Heal Acto 1 Ahí está Tails Y ese es Sonic Ese es el Sonic Que debió haber aparecido en el juego Esta es la parte donde está en llamas todo Aquí está Tails Llorando con pelaje negro Ahí es cuando seleccionas al segundo A Knuckles Y bueno Y bueno Un poco más Ese fue el video de esta noche Estoy muy alterado Se siguen oyendo como pasos Allá Y no hay nadie Se oye como que entran a la cocina Como que salen Como que van para allá Y yo tengo que cruzar esas escaleras Para subir a dormir Pasar por allí Por ahí Tengo que pasar A ver como le hago En fin Ese es por ver el video Que estén en lo mejor Bye Pues me puse algo de música Para pasarla mejor Pero Ahora no me responde la computadora Inventé copiar los videos Y Es eso que ocurrió O sea Se trabo Ya le puse silenciar Y no me deja Aquí tenemos Let me get this selfie Algo Algo más movido Para Esta noche Tengo miedo Pero esto está bueno A ver ¿Qué onda con esto? Tengo miedo Gracias Creo ¿Qué pasa? Lo hubieran visto Mis iconos Estaban aquí En hileras Y se acaban de mover ahí Se desconectó internet Y acabo de conectar Pero ¿Qué chuchas Está pasando? O sea Estoy grabando A la memoria Del teléfono La SD Está aquí metida Acabo de intentar Copiar los videos ¿Qué? De aquí De aquí Tengo De aquí De aquí De aquí Aquí copiar estos D You Vamos a Videos Y aquí los metemos Pantalla y aquí Los pegamos Ahora si Mi cara Ahí yo Pero en verdad Fue rarísimo Ahora si terminamos el video Bye